Vamos a explicar, nos quedan faltando un par de temitas, voy a borrar todo esto y tiene que ver con los operadores ternarios, que es los operadores ternarios si nosotros le decimos, if, vamos a colocar aquí vamos a colocar aquí más bien una constante, vamos a decirle que la constante de x vale igual a 2 y le decimos, si la x es mayor que 2 entonces aquí tenemos un valor positivo, entonces vamos a decirle que console.log vamos a decirle x es mayor a 2 en caso contrario, vamos a decirle de lo contrario y aquí hacemos nuestro if, le decimos console.log y aquí le vamos a decir, x es menor a 2 bueno si, es un ejemplo entonces aquí le colocamos es menor o igual porque igual a 2, ahí nos queda entonces mira que se nos fue por el lado del else que es menor o igual a 2 esto es una manera de hacerlo resulta que todo esto lo podemos simplificar en una instrucción de una sola línea simplemente en una sola línea voy a dejarlo por acá y vamos a hacerlo con y para que lo hagamos yo le puedo decir aquí cons y y pongámosle 2 para que nos quede igualito y vamos a hacer lo siguiente entonces si yo digo y y le decimos signo de interrogación si le decimos y mayor a 2 le decimos signo de interrogación y le colocamos aquí console.log le vamos a decir aquí y es mayor a 2 y en caso contrario le vamos a decir console.log y aquí le decimos signo es menor menor o igual a 2 entonces mira que aquí estas instrucciones son equivalentes esto es lo que se llama el operador ternario en el cual estamos usando en el cual estamos usando un solo if de una manera ahora esto es si yo lo quiero hacer de un solo valor o sea si yo tengo un if con un else si fuera un if sin un else yo podría hacer esto yo le puedo decir y mayor a 2 y le pongo doble ampersand y le ponemos console.log y aquí le podemos decir y es mayor a 2 si observamos aquí no nos aparece nada porque no funciona pero si después le decimos aquí vamos a borrar esto y voy a decirle y ponga a ser 22 entonces aquí me pone y es mayor a 2 ¿por qué? porque este doble ampersand es el equivalente a un if que no tiene else entonces tenemos el if con else utilizamos el signo de interrogación y el if con doble ampersand significa que es un if sin un else eso se llama un operador ternario y los vamos a usar mucho en el curso para que lo tengas en cuenta eso es todo muy sencillo muy fácil de entender si te ha gustado dale dedito arriba nos vemos en el siguiente muchas gracias